¿Qué tal Eric? Muy buenas noches, un placer de saludarlos a todos ahí en el panel, en la mesa que más sabe de fútbol y para mí un gusto nuevamente tener un invitado más que especial en una de las primeras entrevistas que está cediendo el nuevo defensor de Nacional Potosí y lo decían bien, hablamos de Nelson Cabrera a quien le voy a dar la bienvenida a Laboratorio Fútbol. Nelson, bienvenido, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está el semblante? Ahora sí, después de haber firmado contrato, estábamos conversando un poco. No hay muchos centrales en Bolivia, se hablaba de Nelson Cabrera en Oriente, en Royal Party, en Real Santa Cruz, pero se decidió por Nacional Potosí. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Eric, un saludo para todos ahí en el SEC y para toda la audiencia. La verdad que estoy muy contento, muy entusiasmado con este nuevo desafío. Yo siempre me gustan los desafíos y bueno, creo que ahora tengo uno bastante importante en mi carrera. Espero poder aportar de manera positiva con mi granito de arena para poder ayudar a esta gran institución que confío en mi persona y de paso agradeciendo a las personas que también estaban interesadas en mí. Pero bueno, la decisión se vino por Nacional por muchos aspectos y bueno, contento con esto, feliz y agradecido. Bien Eric, si tienen alguna consulta allá en el estudio, está dispuesto a atender todas las consultas Nelson. Ya les anticipo a hablar de fútbol, a hablar de todo. Bueno, gracias Paola, qué gusto saludarte Nelson, Eric Arauco. A ver, ¿eran serias estas propuestas Nelson de Oriente, Royal Party? ¿Había otro equipo que también te tentó? A ver, contanos un poquito eso. Bueno, creo que la mayoría de la gente conoce por donde venía la mano con el tema de migrar a Santa Cruz. Prácticamente estaba definido este tema. Estábamos con la mente ya puesta en Santa Cruz. No habíamos arreglado con ningún equipo todavía, pero había opciones importantes, consultas. Que bueno, que en este caso pedían un poquito más de tiempo. Bueno, apareció en ese laxo de tiempo nacional con una propuesta seria en todo sentido. Muy contento por haberse interesado a mi persona en un momento muy importante también para la institución. Así que estoy agradecido con la diligencia, con su gente. Me sedujo bastante. Como dije anteriormente, me gustan los desafíos. Siempre apunto a algo grande. Y bueno, en este caso no va a ser la sección. Espero poder aportar con lo que sé, con lo mío, con lo que más me gusta hacer y de muy buena manera para esta gran institución. Bueno, ¿cuánto pesa Nelson la posición del equipo? Tú decías propuesta seria la del nacional, pero ¿cuánto pesa lo que está haciendo esta campaña con Robato? ¿Dónde está instalado ahora? ¿Qué estás peleando? ¿Eso también fue argumento para tu toma de decisión? Obviamente pesa, Erick. Obviamente pesa en su momento cuando teníamos la posibilidad de ir a Santa Cruz. También me gustaba el desafío porque por más que los clubes cruzeñeros también ahora uno podría aportar con lo que sabe para poder mejorar esa situación y apuntar a algo relativamente mejor. Pero bueno, en este caso lo de Nacional me sedujo en su totalidad. Tenía, en realidad, cuando surgió la opción, las dudas se disiparon, más que nada por lo que representa Nacional desde hace ya un tiempo bastante prolongado. Estar peleando ahí arriba, acoderándose con los grandes. Siempre está a un paso de conseguir lo que pretende en realidad. Está trabajando muy bien en la mano del profe Robato con su dirigencia, que es también bastante seria. Estuve muy contento con el llamado que recibí de parte de ellos. Obviamente, tener la posibilidad de pelear también, algo lindo con ellos me sedujo bastante. Y bueno, lo decidimos. Muy contento con la decisión, siempre respetando las demás alternativas. Es muy lindo que se acuerden de uno. Y bueno, estamos listos para este nuevo desafío, para poder aportar con lo que sé. Y Dios quiera que a fin de temporada podamos conseguir el objetivo que nos trazamos. Nelson, buenas noches. Esta decisión de ir a jugar a Nacional Potosí pasó por alguna charla con Robato o directamente con los encargados del directorio del equipo que marcha segundo y aspira a ser campeón este año en la Liga Tigo. Hola, Ernesto, ¿cómo estás? La verdad que pasó por muchos detalles. Sí, tuve un contacto directo con la dirigencia, tuve contacto también con el cuerpo técnico, tuve, digamos que sobre la mesa un montón de factores que hicieron que me incline por esta decisión, de la cual me siento muy contento y muy orgulloso. De verdad, desde el momento en que un club se interesa en mí, yo me siento más que contento, pero de la manera en cómo lo hizo Nacional, a lo que está aspirando, por lo que uno ve que está haciendo, que realmente es da el mirar desde hace un tiempo atrás. Por la forma de trabajar del entrenador, por la seriedad de su dirigencia y por muchos otros aspectos, incluido el familiar también. Creo que uno toma las decisiones en base a todo eso y esto no fue la sección. Así que también pesó, obviamente, y me sedujo bastante la idea de hacer lo que siempre hice en mi carrera, que es apuntar a lo grande. Gracias a Dios me fue muy bien en los clubes donde estuve y creo que Nacional también puede ser de la misma manera.